HCH financiera La deuda global, pública y privada alcanzó un monto sin precedentes al punto de ser más de dos veces superior a la riqueza creada en el mundo. Así lo dio a conocer el Fondo Monetario Internacional. Sin contar al sector financiero, el endeudamiento mundial se elevó a fines de 2015 a 152 billones de dólares, es decir, 255% del PIB nominal mundial, según un informe publicado por el Fondo. Los altos niveles de esta deuda son costosos porque en general conducen a recesiones financieras más marcadas y más largas que las recesiones normales, estimó Vito Gaspar, director del Departamento de Asuntos Presupuestarios del Fondo Monetario Internacional. Este aumento del endeudamiento responde principalmente al sector privado, que aprovechó a pleno la era del dinero barato. Alimentada por políticas monetarias ultracomplacientes de los grandes bancos centrales, señaló Vito Gaspar. Una deuda privada excesiva constituye un gran freno a la recuperación mundial y un riesgo para la estabilidad financiera. Los países vieron inflarse su deuda pública y sufren también de la coyuntura económica morosa, que les impide reducir esa carga. Como ejemplo, el organismo citó que las proyecciones de deuda de Japón alcanzará el 250% de su PIB este año, la de Grecia el 183%, mientras que la de Francia rozará el 100%. HCH Financiera